Muchas gracias, Marta. Un saludo muy especial al padre Pacho, a José Miguel, a Ricardo, a nuestra gobernadora, a nuestra querida Estefanía, al consejero Rafael Guarín. Sí, yo creo que hay que arrancar lamentablemente con los lugares comunes, porque por ser lugares comunes, lamentablemente, algunos han dejado de insistir en ellos y resulta que nunca resolvimos esos problemas. Lo primero es que el conflicto no se acababa con la firma del acuerdo, que creo que eso es indiscutible. Y eso llevó a que muchas veces la adecuada comprensión de la que habla el padre Pacho, pues nunca ahondó o trató de conjurar las causas como tales del conflicto, independientemente de la negación del conflicto por algunos, y todas estas alternativas que específicamente se le entregaron a la Comisión de la Verde. Gracias. Bueno, simplemente verifico que me están escuchando bien ya. Por favor, ¿alguna señal? Perfecto. No, no sé desde qué momento se interrumpió la comunicación, pero estaba insistiendo en que la teoría esa de que por toque del Rey Midas, con la firma del acuerdo, se acababa el conflicto, pues ha sido parte de la premisa mayor de todo lo que ha venido sucediendo. Para ir concretamente a la respuesta, ¿por qué continúa el conflicto y por qué se acentúa en determinados territorios? Indiscutiblemente por la ausencia, la debilidad, la incapacidad del Estado. Es ausencia, pero es en otros casos incapacidad. Es falta de fuerza institucional. Se ha dicho constantemente que, por ejemplo, el primer punto del acuerdo que tenía que ver con la ruralidad es de alguna manera el centro neurálgico de todos los problemas, que supone la dimensión territorial del análisis que aquí hay que hacer. ¿Por qué de alguna manera la violencia se ha ensañado con los líderes sociales? Pues sencillamente porque son los protagonistas de ese nuevo país que se quiso construir, digamos, desde el punto de vista teórico y de reglas de juego con los acuerdos y que para todos los demás que están tratando de ensañarse con los sectores sociales, con el país del pasado, pues simplemente hay que eliminar a esos protagonistas. Por eso se produce ese ensañamiento con los líderes sociales. Y José Miguel mencionaba algo muy importante, la corrupción hoy en día, que es parte de nuestra gran responsabilidad, lo podemos demostrar fácilmente, se ha ensañado a nivel territorial con los derechos sociales de los colombianos, lo cual aumenta en estos 105 días de pandemia con lo crítico que está el panorama en este momento. Entonces, me parece, aquí se ha usado mucho el verbo de todo lo que ha salido a la superficie por cuenta de las limitaciones de la pandemia, que se han desnudado una cantidad de debilidades y de talones de aquí desde el Estado. Yo señalaría básicamente esos relacionados con una gran fragilidad del Estado a nivel nacional, a nivel regional y a nivel territorial, sobre todo destacando esos dos últimos. Porque uno diría que la presencia del Estado tiene al menos cuatro patas. Una que es la presencia de la fuerza pública, que no se puede sobredimensionar. Buena parte de las lecciones del pasado de Colombia es haber sobredimensionado, que esa es la única solución, que tiene que estar acompañado por una segunda, que es la oferta social, la oferta institucional. Por supuesto, los médicos, los educadores, los trabajadores sociales, los tecnólogos agrícolas en un país eminentemente rural. Una tercera, que ha sido, y lo digo con toda claridad, el gran déficit y la causa de perpetuación de la violencia en Colombia, y es la justicia, la inexistencia de la justicia a nivel local. Todas las limitaciones que ha tenido el acceso a la justicia a nivel local. ¿Por qué? Porque eso ha sido un problema de unas reformas en Bogotá, de las altas cortes, de fueros, de cuestiones que no le interesan al ciudadano, descuidando, por supuesto, todos los desafíos que tiene la justicia básica, la justicia local, los temas ambientales, los temas rurales, que son cruciales en la superación del conflicto. Y por último, uno de los propósitos de la comisión, la generación de convivencia, que solo se puede generar con las organizaciones comunitarias y con las organizaciones de la sociedad civil. Y lo que estamos viendo es que son víctimas de las nuevas violencias. Entonces, tenemos, por una parte, unas causas que no se combatieron, unas consecuencias nuevas, digámoslo así, entre comillas, de nuevos conflictos, porque hay nuevos actores, y José Emilio los acaba de señalar, en las cuatro zonas del país. Hay nuevos protagonistas de violencia. La pandemia ha añadido la falla estructural, la falla sísmica de todo el sistema político colombiano, que es la desigualdad. Entonces, si la desigualdad es la que atraviesa todo esto, y la desigualdad se va a acabar de agudizar por cuenta de lo que ha pasado, donde ahora hay adicionalmente más confinamiento de poblaciones étnicas, de minorías, donde por supuesto hay reclutamiento forzado, se han sacado a la superficie recientemente todos los libros en materia de actos de violencia sexual y de abuso contra los niños. En fin, el panorama se vuelve cada vez más complejo. Pero yo diría, es un poco el no haber tenido la capacidad, haber frenado una línea que no es una inercia, sino sobre todo es una continuidad dinámica, y a eso le acumulamos las viejas y las nuevas violencias en unos territorios que desde el punto de vista institucional están cada día más débiles. Yo creo que el gran debate de Colombia en este momento es el debate sobre lo que poco que va a quedar de la descentralización en este momento. Lo que estamos viendo, porque por supuesto es el expediente más fácil, es la recentralización de competencias. Es una cantidad de nuevas, digamos, jurisdicciones que aparecen en los niveles nacionales. La salvación en este momento de crisis social son las políticas nacionales. Yo he acompañado mucho a los nuevos gobernadores, que ese factor es fundamental a través de la Federación Nacional de Departamentos. Y ustedes no se imaginan el grado de separación, de divorcio frente a las políticas sociales, que tienen que ver no únicamente con el acuerdo de paz, con la construcción de políticas públicas sociales a nivel territorial que contribuyan a reducir todos estos escenarios de desigualdad, de abandono del Estado, de debilidad de todas las estructuras de justicia y comunitarias. Luego, la gran conclusión en este campo es que primero, seguimos abandonando la ruralidad. Segundo, no hemos tenido en consideración la multidimensionalidad del territorio. Y tercero, pues la lucha tradicional contra esos factores de narcotráfico y las economías ilegales, de alguna manera tienen que replantearse, y aquí me refiero específicamente al tema de la sustitución de cultivos, donde ya es hora de mirar si por la vía únicamente los subsidios vamos a arreglar un problema que se está convirtiendo cada vez más en una olla de presión en todos estos territorios. Pero yo insistiría, sobre todo Marta y queridos colegas, en los temas de las debilidades territoriales del Estado. Tenemos clara la dificultad que tiene la presencia del Estado a nivel nacional, pero allí está un eslabón que es fundamental para poder generar todo lo demás, la convivencia, la no repetición y romper esa lógica de continuidad de las violencias, para además afrontar las nuevas necesidades que están surgiendo en los territorios como consecuencia de la pandemia, afectadas y agudizadas por unas fracturas políticas que parece o van a ser la característica del debate público en Colombia en los próximos meses. Muchas gracias.